Fundación Junior Arte, Educación, Deporte, Recreación y Medio Ambiente Proyecto Valorarte, Convenio 2081 de 2020 Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural Apoya Alcaldía Municipal de Miranda Cauca, Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Amor por Miranda, Programas Cultura Culinaria Hola, espero estén muy bien, yo soy la Chef Valentina y hoy en Cultura Culinaria vamos a hacer un pollo a la mexicana y vamos a acompañarlo de pasta Entonces vamos a empezar, necesitamos, es una receta súper fácil, necesitamos dos cebollas dos tomates, un calabacín o un zucchini, aceite de oliva, sal y pimienta y por aquí tenemos la pasta que ya la tengo cocida entonces voy a empezar cortando las cebollas ya las tengo previamente lavadas entonces para no demorarme tanto pelándolas simplemente la pasta a la mitad de que ya quito los de los lados de los lados sigo con este y ya es más fácil pelarlo ese se llama pollo a la mexicana porque se supone tiene los colores de la bandera de México la bandera de México es blanco rojo y verde en este caso no la vamos a hacer con picante porque a muchas personas no les gusta el picante pero si a ustedes les gusta pues le pueden poner sin problema el calabacín en esta zona no es tan usado pero la verdad es un vegetal algunas personas le dicen un súper vegetal porque tiene muchísimos beneficios él tiene gran cantidad de agua lo que ayuda a nuestra digestión bueno, un montón de cosas y aparte de tener mucha agua tiene mucha fibra y no muchos vegetales tienen mucha fibra él tiene omega 3 bueno, es que de verdad tiene ayuda a nuestra salud cerebral cardiovascular la idea es cocinarlo en un fuego no tan alto porque la idea es que se escalde entonces para que suelten su juguito y queden suavecitos y que la crocancia la del pollo entonces vamos a colocar en orden de cocción esta cebolla se demora un poquito más pues igual todos los vegetales son suavecitos no de pronto como la zanahoria que se demora en cocinar un poquito más entonces vamos a poner primero la cebolla después el tomate y por último el calabacín como el calabacín les dije que tiene bastante agua él se cocina súper rápido entonces voy a ponerle poquito aceite de oliva un sartencito aparte entonces lo que voy a hacer es poner el pollo porque no pongo junto el pollo con los vegetales porque el pollo se demora un poquito más en cocinarse entonces ya me van a quedar muy cocidas los vegetales y si lo coloco a fuego muy bajito pues para que vaya como el tiempo el pollo ya se va a sobrecocinar y no va a quedar tan jugoso entonces voy a ponerlo en un sartencito solo con sal y pimienta y ya cuando esté a fuego muy alto para que quede pues crocantito por fuera y jugoso en el centro y ya cuando esté listo lo separo y cuando tenga los vegetales ya cocinaditos lo uno ahí y pimienta en este caso es pimienta blanca esto es para el pollito es importante que el sartén esté bien calientito y que no tenga agua para que se selle entonces que quede bien crocantito por fuera un poquito de ron, whisky, aguardiente en casa cuando pongamos el pollo en el sartén le pueden poner un chorrito y pues el alcohol se evapora lo que queda es el sabor del alcohol entonces generalmente con la comida de sal pues los alcoholes funcionan bastante bien en cambio en este caso pues son vegetalitos con pollo entonces con la pasta pues vas a perder pero recuerden que si no les gusta la pasta pues la pueden cambiar por arroz o papa esto es súper fácil de cortar porque pues es muy suavecito siempre hay que estar mezclando para que se vaya cocinando todos sus jugos y no se evapore tan rápido esta receta en México de verdad sí es súper súper tradicional pero no es como tan conocida como los tacos, las quesadillas porque es más una receta que se hace en casa y simplemente pues lo voy a agregar directamente toda la olla donde tenemos la cebolla aquí la cebolla está bien cristalizada ya por aquí tengo el pollo esto es la crocante que logramos pues con el sartén bien caliente y que no se nos desjuge porque a veces cuando ponemos la proteína ya sea carnes rojas, carnes blancas, pescado, pollo cuando lo colocamos a temperaturas muy bajitas él suelta todos sus jugos que es donde está la proteína y ya se vuelve como un estofado y él vuelve al final a absorber sus jugos pero ya no queda de pronto tan jugoso como cuando lo colocamos a temperaturas calientes desde un principio se va a tratar de cortarlo como en cuadritos sino que el tomate como también tiene mucha agua pues a veces es difícil cortarlo en cuadritos pero pues no tiene que ser perfecto todos los juguitos que suelta el tomate pues lo vamos a agregar porque es el que va a terminar de cocinar los vegetales y que queden como digamos cremositos el otro tomate les voy a mostrar está pues ya empieza como a pues se podría decir como cremosito un poco pero está un poco seco entonces lo dejamos a fuego bajito para que por ejemplo el zucchini suelte un poquito sus jugos y ahí se va a ir cocinando y se ponen más suavecitos todos ya empieza a soltar más juguito entonces ya está no tan seco le vamos a poner el pollo por último le puse la tapa para que se termine de cocinar bien y no se evapore pues los jugos siempre que cocinen la pasta y que ya esté lista que la muerden y está suavecita procuren ponerla en agua fría echarle agua pues para que no se siga cocinando y no termine la pasta súper blandita entonces quedan así si alcanzan a diferenciar los colorcitos todo eso lo vamos a poner arriba y pues de una manera diferente de comer pasta pero la haga ni le gusta Fundación Junior Arte Educación Deporte Recreación y Medio Ambiente Proyecto Valorarte Convenio 2081 de 2020 Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural Apoya Alcaldía Municipal de Miranda Cauca Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Amor por Miranda Programas Cultura Culinaria